¡DRAGO! Si se acuerdan como lo dejamos en el video pasado, que si no lo han visto se los voy a dejar aquí en una tarjeta para que lo vayan a ver y sepan cuántos materiales y cuánto oro me consumió de 1 a 5 estrellas. Ahora estamos en el nivel 55, 5 estrellas rojas. Tenemos el equipo en 17, todas las habilidades en más 6. Tenemos por aquí Turbo. Tenemos aquí un obelisco que pues no se lo ha cambiado. Y pues ahora sí, vamos a subirlo a 6 estrellas. Nos pide 1600 plumas de Fénix, 10 millones y medio de oro, que es bastante, bastante, bastante loco el oro que nos pide. Lo bueno es que ahorita hay evento de oro y pues bueno, me sirve de algo haber utilizado este pedo ahorita. Lo voy a compartir por la alianza para que vean que soy chido. Y tenemos fuerza de discordia. Ahora la maestría nos sale 350 y 3 millones de oro. Ya van 13 millones y medio de oro simplemente en las dos últimas partes. Ya completamos el desafío del 20 millones de oro. Solamente hemos hecho dos cosas y ya lo completamos. Perfecto. A ti Mayrogón, un saludo Agustín. No sé si veas esto, pero un saludo. Ahora sí, vamos a subirle el nivel. Pero lo vamos a subir de una manera bastante diferente porque aparte quiero subirle el equipo. Entonces lo que voy a hacer es subirle de nivel en nivel. Me dirán, ¿cómo es eso de nivel en nivel? Pues sí, subimos esto por aquí. Vamos a subir esto por aquí. Luego vamos a sumar las biometrías para ver cuántas biometrías nos ocupa para subirle a nivel 55, a nivel 60. Que ojo, igual nos duele. Vean nada más. Vean nada más. Que igual nos pega aquí un costalazo derecho. Bueno, para subirle un nivel ocupamos estas biometrías que las van a tener ahorita mismo en pantalla. Esa cantidad de biometrías nos ocupamos para subirla a nivel 56. 62 millones de oro. Creo que acabo de perder casi 20 millones de oro ahorita. Y pues vamos a aprovechar y vamos a subir la habilidad al máximo. Para que ya no tengamos otro dolor de cabeza. Bueno, pues ya que se me acabaron los materiales, ya luego le subo el equipo al máximo. Vamos a subir ahora sí a Discordia a nivel 60 a ver si tengo las biometrías necesarias. Pues bueno, vamos a darle estas. Vamos a darle estas. Vamos a darle estas. Los que les dejo en 150 es porque ya es para subirlos a tierdos. Simplemente por eso no estoy dando estas biometrías. Y estas también, y estas también, y estas también, y estas también. Y estas por aquí, y estas por allá, y estas por delante. Estas por detrás. Su amigo Pedrito me agarran del firolillo. El dios Ojo de Alcón, el dios Lash, Hulsturm, Caecilius, Chanchui, Chicardilla, Muduk también. Bueno, aquí tienen las biometrías y en pantalla van a tener la cantidad que me está pidiendo para subirle 3 niveles. Creo 3 o 4 niveles. Bastante, 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 bastante loco. ¿Qué tal, gondos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son los mejores personajes de la clase velocidad. Así que si quieres saber cuáles son los mejores personajes de la clase velocidad para mí y el por qué, te invito a que veas este video. Y pues bueno, también puedes dejar en los comentarios para ti cuáles son los mejores personajes de esta clase. Y también comentarles que si quieren cuáles son los mejores personajes de clase universal, clase detonante y clase combatiente. Déjenmelo, háganmelo saber en los comentarios. Y si veo mucho apoyo en esta serie, en esta nueva serie de estos, de los videos, yo les traigo esa gama de videos. Vi muchos comentarios que me estuvieron preguntando cuáles son los mejores personajes de cada clase a mi parecer. Y vamos a comenzar con la clase velocista. Así que, si estás viendo este video, es porque tienes curiosidad o porque quieres comentar que estoy equivocado. Así que ve este video completo. Y voy a hacer que duren más de 10 minutos para meterles anuncios y ganar dinero. Sí. O sí, vamos a comenzar. O sí, vamos a comenzar. Yo creo que en este video ya les habré puesto cuando subí a Discordia. Porque me van a preguntar, ¿cuándo subiste a Discordia? Pues yo creo que ese fragmento de video se los voy a meter aquí. Para que sepan lo que me consumió. Porque, uh, 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 ya lo vieron. Entonces, vamos a comenzar. Categoría, clase velocidad. Vamos a poner este business por aquí. Y vamos a hablar de todos los personajes de la clase velocidad. Cuáles son los mejores para mí. Los tenga en 6 estrellas. Los tenga en Tier 2. Los tenga en 1 estrella. Los tenga como los tenga. Yo ya probé a todos los personajes. Ya sé por dónde van las cosas. Y pues yo sé que posiblemente a ti te interese. Ahora, voy a hablar acerca de todos los personajes que yo recomiendo que tú tengas. Si puedes subirlos a Tier 2. Si puedes subirlos a 6 estrellas. Cualquiera de las dos no importa. Pero el chiste es que los puedas tener y los puedas utilizar. Así que vamos a comenzar, si les parece, de atrás para adelante. Y vamos a comenzar con Ghost. Que no lo tengo. Ghost, de los últimos personajes añadido, clase velocidad. Es villano. Entonces, ya por ser villano velocista, vale la pena. Sirve tanto para batalla de alianza como para potenciar a personajes cibernéticos. Algo de cibernautas. Algo de cibernéticos. Vamos a todos los que sean clase máquina. Los potencia el liderazgo de Ghost. Y el Tier 2 de Ghost también sirve mucho. Entonces, Ghost. El primer personaje que te recomiendo tengas en tu cuenta. 6 estrellas Tier 2. Ahora, vámonos rápidamente con el siguiente que es Arachnite. Yo creo que habrán visto primero la review de Tier 2 de Arachnite. Y luego empezarán a ver este video. Entonces, Arachnite. Si no han visto ese video, vayan a verlo. Porque sí, vale la pena tener a este carajillo. Así que, si compraron la misión de Arachnite, hicieron bien. Porque es de los mejores para mí de la clase Velocisa... Velocidad. Ahora, Kid Kaiju, la verdad ya no vale la pena. Yo no lo recomiendo que lo suban. Ni siquiera si el liderazgo es tan útil. Pero para hacer... Si hablamos solamente de la clase Velocidad. El liderazgo es lo único bueno que tiene el niño Kaiju. Pero es bastante caro subirlo. Entonces, prefiero recomendarles a Ghost a recomendarles al niño Kaiju. Ahora, Gamora. Black Cat. Yondu. Fandral. Miles Morales. Wong. Spider-Wen. Pájaro Esta. Seda. Ojo de Lagarto. Wempool. Karnak. Hellcat. Venom. Chicardilla. Y Agente 13. Una tremenda X. Estos no lo suban. Si están empezando estos no lo suban. No se los recomiendo para nada. Me preguntarán. ¿Por qué me brinqué a Sin? ¿Por qué me brinqué a Mystic Knights? Si los personajes en sí son una porquería. Tienen un porqué. No los quemé. Y eso es solamente por el liderazgo. Todos los ataques. Y aumento de daño frío. Todos los ataques sirven para cualquier personaje. Aumento de daño frío. Sirve para un personaje en especial de esta clase. Así que Mystic Knight y Sin. Yo recomiendo que la suban primero a todos los demás. Solamente por el liderazgo. Ya luego empiezan a subir a los demás. Porque llega un momento que tienes tantas biometrías que no sabes a quién subir. Y pues ya empiezas a subir cualquier personaje basura que te vayas encontrando. Entonces. Recapitulando. Sí. Sí. Tú tú tú. Sí. Sí. Tú 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 tú. Los demás. Pff. Caca. Hasta dar débil. Yo no lo recomiendo. Hay gente que le gusta. A mí no me gusta. Tampoco lo recomiendo. Ahora. X23. Si puedes sacarla. Déjala en 6 estrellas. Es más que suficiente. Pero si la puedes llevar a Tier 2. Todavía mejor mi hermano. Entonces. X23. Sí. Sí queda. Sí queda X23. Luego empezamos ya con los que yo tengo en Tier 2. Puede ser que tú los tengas. Puede ser que no los tengas. Y te voy a dar mi punto de vista. Shuri. Obligatoria. Obligatoria. Por el provecho de la bonificación del Tier 2. Obligatoria. Si le compras el uniforme de Black Panther. Mejora muchísimo. Y ya la puedes utilizar. Para tú por tú. Yo la uso de pura potencia. Y es muy buena. Y es gratis. Subala. Luego tenemos al 2099. Otro personaje bastante bueno. Inclusive el liderazgo te puede servir muy bien. Para jefes mundiales. Como Corvus Glaive. Que tiene esquiva en su cuerpo. Entonces necesitas ignorar esquiva. El 2099 tiene ese liderazgo bastante útil. Bastante bueno. Entonces si compras el paquete de biometrías. También puedes subir al 2099. Porque de verdad vale la pena. Sobre todo también para duelos dimensionales. Te viene muy bien. Kate Bishop. La verdad esta la sube sola jugando a serio de villanos. Entonces esta súbela. Yo no la uso. Hay gente que dice que es buena. Yo nunca la consideré buena. Pero pues súbela. Se sube sola. Literalmente. Si juegas a serio de villanos todos los días. Se sube sola. Esa súbela. Tú ni te preocupes. Que te vas. Cuando te des cuenta. Ya la tienes en 6 estrellas. Luna Snow. Luna Snow. De los mejores de velocidad. Muy buen daño. Recuperación. Congelación. Increíble. Esta damita. 100% te recomiendo que la obtengas. De hecho. Si es tu primer personaje de paga. Te recomiendo que obtengas a Luna Snow. Porque la verdad. Vale mucho la pena. Falco. La verdad. Yo lo subí. Porque los personajes de historia cuestan la mitad de materiales y la mitad de todos. Le compré el nuevo traje de Marvel Legacy. Mejora un poco. El tier 2 es bastante meh. El liderazgo es bastante meh. El daño es bastante meh. Entonces no lo recomiendo. No. No lo recomiendo. Fuera. Kraven. De los mejores villanos del juego. De los mejores villanos velocistas. De hecho. Hay poco villano velocista. Entonces. 100% súbelo. Increíble personaje. Tiene un liderazgo que bueno. Puedes utilizar de vez en cuando. Yo diría que sí vale la pena. De hecho. Farmienlo. Es muy bueno. Entonces. Sí vale la pena. Baby Groot. Yo no tengo el Groot adolescente. Recuerden que ese traje. O ese uniforme. Lo cambia de clase. Y como lo tengo con Baby Groot. Clase velocista. Pues. Te diría que sí vale la pena. Más que nada. Subirlo a tier 2. Es lo que vale la pena. Porque de vez en cuando. Cuando se le antoja. Pues te recupera. Entonces. Subirlo o no subirlo. Pues ya va a depender de ti. Si eres muy nuevo. No te lo recomiendo. Si ya llevas. Más o menos tiempo. Pues sí. Subirlo te puede beneficiar. Por el tema de recuperación. Pero no esperes que Baby Groot. Te ayuda a pasarte jefes mundiales. Jugando con él. Va a ser muy difícil. Elsa. Un personaje ya muy viejo en el juego. Con este uniforme. Aún sigue valiendo la pena. Me bajo pisos de tierra de sombras. Abajo del. Entre el 10. Al 16. Se lo baja solo. Se lo baja sola. Entonces. Si te la recomiendo. Con el traje de Monster Unleashed. Sin este uniforme. La verdad es que no vale la pena. Pero si le vas a comprar este uniforme. Adelante. Electra. Con uniforme o sin uniforme. A mí no me gusta. Yo no lo recomiendo. La subí. Por el tema de personajes de historia. Que están más baratos. Pero yo no lo recomiendo. Hasta el liderazgo es muy malo. Habrá gente que le guste. Habrá gente que no le guste. Entonces. Pues bueno. Cada quien. Buitre. Un personaje. Complicado de conseguir. Se consigue. Saltador. Enemigo. En las misiones de Spider-Man. En las misiones especiales. De los enemigos de Spider-Man. Pues. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? 100%. 100%. Te lo recomiendo. El trabajo que cuesta farmearlo. Vale la pena. Y si lo llevas a Tier 2. Créeme que nunca. 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 Te vas a sentir estafado. Y si le compras el uniforme. Pues. Lo mejoras mucho. Me pasaba en Tier 1. El piso 19 de villanos. De Tierra de Sombra. Solamente con él. Para que puedan ver el potencial del personaje. Este lo recomiendo mucho. Phantom X. Otro personaje increíble. El farmeo también es un dolor de panza. Pero vale 100% la pena. Es un personaje increíble. Recuperación. Control mental. Vale mucho la pena. Phantom X. Pícara. Pícara es de esos personajes que. Casi nadie utilizamos. Tiene lo suyo. Tiene su poder escondido. No es lo mejor de la clase velocista. Pero eso si te digo. Si quieres tener a Fenix. Algún día en tu vida. Ocupas tenerla en Tier 2. Entonces por eso. Es obligatorio subirla a Tier 2. El farmeo a cambio. De Phantom X. Es mucho más rápido. El de Pícara. Entonces. Pues bueno. Pícara. Obligatorio en Tier 2. Solamente porque es escalón. Para sacar a Fenix. Te va a ayudar. Te va a servir. Si. Es lo mejor. No. Pero te va a servir. Domino. Vaya que Domino. Me sorprendió. Cuando la probé en Tier 2. Otro personaje. Que 100% te recomiendo. Tengas en tu cuenta. Tanto Phantom X. Y Domino. Son obligatorias. Por si quieres. Algún día. Sacar a Discordia. En tu vida. Entonces. Al igual que Pícara. Obligation. Subirlo a Tier 2. Ángel. También es tedioso sacarlo. Las biometrias de Ángel. Son complicadillas. Solo se consigue en brechas dimensionales. Su farmeo es lento. También. Ocupas mucha energía. Pero. Wow. Lo que puede hacer este amigo en Tier 2. Es totalmente una bomba. 100% te lo recomiendo. Y aparte. Liderazgo. Es muy útil. Eliminación de mermas. Yo lo utilizo para duelo dimensional. Cuando me bloquean en mi Fénix. Y vaya que. También vale mucho la pena. Viuda Negra. Personaje bastante sencillo. De conseguir. De historia. Personaje bastante bueno. Obviamente. Te recomiendo. Que. Ya. Como está el juego. Compres el uniforme. Si la piensas subir. El uniforme de. Infinity War. Vale mucho la pena. Muy buena. Muy ágil. Mucho iframe. Pero. Yo no te recomendaría. Si eres muy nuevo. Que la saques. Y la subas a Tier 2. No te va a servir de mucho. Y ahorita te voy a decir. Por qué. Deadpool. Deadpool. Obviamente. Es un personaje muy bueno. De lo mejor. De toda la clase. Velocista. Te recomiendo. Que lo tengas. Claro. Que te recomiendo. Que lo tengas. Sus misiones. Son complicadas. Ocupas mucha. Mucha. Mucha energía. Que por cierto. Paréntesis. Tengo la guía. De todas las misiones. De Deadpool. Si gustan. Ir a verlas. Están en el canal. Si no saben. Que misiones piden. Ni saben. Que materiales. Te piden. Para subirlo. Chequense. Esa lista de videos. 10 de 10. Ahora. Hombre hormiga. Ya lo. Ya lo actualizaron. Ya le sacaron. Un nuevo uniforme. El uniforme. Del hombre hormiga. Del hombre hormiga. Y la avispa. Mejora. Si mejora. Lo recomiendo. Lo recomiendo. Pues la verdad. Es que no. Hay mejores personajes. Como. Phantom. Maze. Obviamente. El farmeo. No es lo mismo. Es más. Te recomiendo. Más a la viuda. Que al hombre hormiga. Así de. Así de salvaje. Y ya. Pues de estos últimos. Tres personajes. Pues que les digo. Soldado de invierno. Al igual que Spider-Man. Personajes de historia. Se suben muy rápido. Uniformes de Infinity War. Obligatorios. Mejoran muchísimo. Estos dos personajes. De lo. Sin duda. De lo mejor. De la clase velocista. Y ya. Pues Quicksilver. Para mi. Es lo mejor. De la clase velocidad. De los personajes. Más completos. Y de los que hacen. Un daño muy bestial. Sobre todo. En duelos dimensionales. Ahora. Si te tuviera que dar. Una lista. De mis 10 personajes. Favoritos. De esta clase. Pues ahorita. Te los digo. Van a. No van a tener. Ningún orden. El orden no afecta. Simplemente. Te voy a dar. Una lista. De los 10 personajes. De velocidad. Que para mi. Son los mejores. Para mi. Tu puedes tener. Tu propia lista. Puedes dejarlo en los comentarios. Si gustas. Pero para mi. Los mejores personajes. Y 10. Me voy a limitar a 10. Va a ser algo complicado. Porque hay muchos. Decentes. Unos buenos. Unos no tan buenos. Y unos muy buenos. Entonces. Vamos a empezar. Spider-Man. Uno. Buki. Dos. Quicksilver. Tres. Ángel. Cuatro. Domino. Y. Este wey. Cinco. Cuatro. ¿Cuánto? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ángel. Seis. Deadpool es. Deadpool no lo voy a contar. Porque es un nativo de Tier 2. Y todos los nativos en Tier 2. Son buenos. Entonces. Este damos por hecho. Que es un extra. Este va a ser el 11. Este es. 100% es bueno. Entonces llevamos. Tres. Tres. Seis. Buitre. Luna Snow. Ocho. X23. Nueve. Shuri. Diez. Para mi los mejores diez personajes de la clase velocista. Obviamente. Si ya aumentamos más. Te diría. Que Craven es muy bueno. Te diría. Que Elsa es buena. Dos mil noventa y nueve. Pero si quieres limitarte mi lista diez. Ya te dije. Estos tres. Estos tres. Buitre. Luna Snow. Y Shuri. Aquí también podemos hacer un cambio. Quitamos a Domino. Y podemos colocar a Ghost. Ghost. Ghost diría. Que es mucho mejor que Domino. Entonces. Quitamos Domino. Metemos Ghost. Entonces. Por si alguien decía. Dragón. Se te olvidó Ghost. No. 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 Lo tengo todavía en mi corazón. Y. Y. X23. Los diez personajes. Son diez. ¿No? Tres. Cuatro. Tres. Seis. Nueve. Diez. Sí. Son diez. Esos son los diez mejores personajes de velocidad para mí. Tú puedes dejar en los comentarios. Cuáles son los diez mejores personajes de velocidad para ti. Y si quieres conocer. Mi punto de vista de las diferentes clases de este juego. Recuerda dejar un like. Y si eres nuevo. Te invito a que te suscribas. Y me sigas por mis redes sociales. Para que no te pierdas ningún otro video mío. Y pues sí. Adiósillo. Ah. No es cierto. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. La palabra secreta. Va a ser. Velocidad. Velocidad. Deja velocidad en los comentarios. Sabré que llegas hasta acá. Y te lo voy a agradecer. Y ahora sí. Adiósillo. Cara de pillo. Te puedes suscribir al canal. Y todos seremos felices. Sí. Fin de la transmisión.